El ecocardiograma es un procedimiento de diagnóstico no invasivo que utiliza ultrasonido. La base es el ultrasonido, es un ultrasonido de corazón que nos permite ver el corazón en forma completa. El corazón, el pericardio, que es la parte, las capitas que recubren al corazón, se llama pericardio. Y podemos diagnosticar prácticamente cualquier tipo de patología cardíaca, prácticamente patología cardíaca desde el punto de vista estructural y funcional. Es muy importante para ver cómo está la función cardíaca, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ver el grosor de las cavidades, la dimensión de las cavidades. Podemos descartar que haya soplos, que realmente el soplo, como dice la gente, me dijo el doctor que tiene un soplo, pero el soplo no es más que una manifestación acústica con el estetoscopio de una patología intracardíaca. Entonces nos permite ver si las válvulas están suficientes o insuficientes, que haya regurgitaciones o que haya estrecheces de las válvulas, lo que se llama estenosis, que haya cortocircuitos. Podemos estudiar a los pacientes que tienen cardiopatías congénitas para ver si no tienen una comunicación entre las dos aurículas, entre los dos ventrículos. Es un procedimiento que nos da mucha, mucha información. El paciente no tiene que tener ninguna preparación. Saca su cita, el paciente llega, le ponemos tres electrodos en el pecho, se conectan a un ecocardiógrafo, que es un aparato de ultrasonido. Se acuesta el paciente en una cama, en una camilla y colocamos un transductor, un aparato que sirve para visualizar el corazón en dos dimensiones, en tres dimensiones y con la técnica también que se utiliza ya de cajón, que es el Doppler. El Doppler es un procedimiento que nos permite ver cómo están las presiones entre los gradientes de presión, entre válvulas. Nos da mucha información también el Doppler, pero ya es una técnica que es conjunta con la ecocardiografía. El procedimiento dura aproximadamente 20 minutos y nos da una información muy precisa, muy precisa de cómo está la actividad estructural y funcional del corazón. El electrocardiograma es un procedimiento que nada más registra la actividad eléctrica del corazón. Se puede hacer, dura 15 minutos, no vemos el corazón por dentro, únicamente vemos trazos. Y el ecocardiograma, como funciona con ultrasonido, estamos viendo el corazón, estamos viendo por dentro cómo está el funcionamiento, cómo están las válvulas, se ve el corazón. Muchas veces con el electrocardiograma no estamos seguros si hay crecimientos ventriculares, si hay hipertrofias ventriculares, porque los signos no sean definitivos. Con el ecocardiograma podemos definir si hay hipertrofias, si hay crecimientos, si hay insuficiencias, por qué es, cuál es la causa del soplo del paciente, si el paciente tuvo un infarto, cómo quedó, si hay datos de infartos en el corazón antiguos, los podemos visualizar con el ecocardiograma. Nos da mucha información, ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.